...y nos puedan ayudar a las personas colombianas que trabajan del buen servicio y nos ayuden y llegue este video a la embajada para que nos ayuden a salir de aquí, así sea dominicana, pero nos ayuden a salir de aquí. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. De última hora, según informaciones que llegan hasta la redacción de este canal, los colombianos no asesinaron al presidente de Haití, sino que lo hizo su propia seguridad. Les invito a que se queden viendo el video completo, porque las informaciones que les daré a continuación son exclusivas y que de ser cierto cambiarían todo el panorama de este magnicidio. Para que conozcas todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 62.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si usted es de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para hacerlo. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Esta versión fue difundida por el portal del periódico colombiano El Tiempo. El cual atribuye las declaraciones a políticos del país caribeño, así como a un informe al que tuvo acceso. Mientras que el digital también hace referencia a fuentes judiciales del país fronterizo con República Dominicana, las cuales habrían anunciado que dos miembros del anillo de seguridad del presidente Jovenel Moïse están siendo investigados dentro del caso. La versión coincide con la entregada por el senador opositor Stephen Benoit al programa Panel Magic. Este viernes Benoit dijo que el presidente fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron, ellos eran contratistas del estado haitiano. Las evidencias mostrarían que los exmilitares colombianos llegaron a la casa presidencial una hora después de que el mandatario habría sido asesinado y El Tiempo contactó a un informante en la isla, quien asegura que según cámaras de seguridad el presidente fue asesinado a la una de la madrugada del miércoles 7 de junio y otras imágenes registraron la llegada del comando de exmilitares colombianos y de dos haitianos, los cuales habrían llegado entre las 2.30 y 2.40 de la madrugada. De ser cierta, esta versión no habrían participado ni en la tortura ni en el crimen del presidente de Haití y de hecho aseguran que llevaron de vuelta a la hija del presidente a su residencia para recoger ropa y salir de la zona. Según testimonios de algunos de los exmilitares detenidos, ellos fueron contratados para prestar vigilancia en exclusiva zona de Puerto Príncipe, golpeadas por bandas de secuestradores. La mayoría llegó desde hace un mes a ese país y estaban esperando que les entregaran su dotación. También dicen que acudieron a la residencia del presidente porque les reportaron una balacera y entre sus funciones estaba la de prestar seguridad en la zona. Incluso algunos dijeron que la empresa que los contrató les aseguró que iban a trabajar para el gobierno. Miren señores, luego de leer toda esta información, yo personalmente me he quedado atónito y sé que muchos de ustedes van a tener que volver a ver el video porque son informaciones que uno dice no, pero no puede ser verdad. Eso tiene que ser mentira. Porque a pesar de que eran informaciones que uno se suponía y uno no las ponía en duda, pero bien dice el dicho que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. O sea, si es cierto que la propia seguridad del presidente Moïse fueron los que acabaron con la vida del exmandatario, si es cierto que ellos fueron los que armaron todo este escándalo y planearon todo para que los agentes colombianos salieran perjudicados, entonces ahí hay mucha tela que cortar, ahí hay muchas informaciones que analizar. En primer lugar, se tiene que interrogar a la hija del presidente y verificar que lo que dicen los colombianos de que ellos la ayudaron a buscar hasta ropa y llevarla a un lugar seguro y que ella diga si pudo ver a la guardia presidencial cometer el hecho. Se debe de investigar cada uno de los agentes presidenciales que estuvieron de guardia esa noche porque no es posible que asesinen a un presidente de una nación de una forma tan descarada como esta y los agentes no salgan ni con un aruñoncito. Cuando yo me levanté el pasado miércoles en la mañana que abro mi teléfono y lo primero que veo es una imagen de una publicación de Instagram que una amiga me envió sobre este hecho, entro y leo la información completa y solo veo que falleció el presidente y la primera dama está herida y no veo que menciona a ningún otro herido. Yo me pregunté ¿y la guardia presidencial dónde estaba? ¿Qué pasó que no se llevaron ni siquiera uno por delante? No he leído nada sobre la reacción que hayan tenido los agentes pero ya con esto se esclarece todo. Con razón no hubo intercambio de disparos. Con razón no hubo enfrentamiento. Con razón nadie más resultó herido. Porque el golpe vino de adentro. Entonces los colombianos supuestamente vinieron a ayudar y salen perjudicados. Y digo supuestamente porque todavía no es nada oficial. Pero si esas informaciones son ciertas aquí hay mucho que investigar. Solo esperamos que estas investigaciones se hagan de manera calmada y con deseo de encontrar los verdaderos responsables. Lamentablemente si los colombianos resultan inocentes van a tener que cargar con el calvario que tuvieron que vivir y varios de ellos ya fallecidos a manos de la población de manera inocente. Pero nada señores, esperemos que todo esto se solucione pronto e inmediatamente tengamos nuevas informaciones. Estaremos aquí trayéndoselas de primera mano. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.